hola amigos como les va bienvenidos a mi canal en esta oportunidad lo que vamos a hacer es un vídeo simple vamos a hacerle la limpieza al manifold texto 550 vamos a hacer una limpieza interna porque bueno lo hemos utilizado con refrigerante 22 en un equipo de r22 y ahora lo quiero usar para un equipo de r4 10 y por el motivo para evitar contaminación cruzada de aceites vamos a hacer una limpieza y vamos a mostrar cómo es hola mi nombre es ariel bienvenidos a mi canal tiene fugas en la base lo tenemos acá preparado lo tengo colgado acá en esta escalera por un motivo que me queda más cómodo para mostrarlo acá dentro de este recipiente ya tengo limpiador 141b que es el limpiador que vamos a usar para la limpieza es el limpiador que usamos para toda la limpieza en refrigeración hasta el momento en la república argentina se puede conseguir y se puede usar por el momento no existe otra cosa mejor que esto para aquellos que me pregunten puedo hacerle la limpieza con tiner puedo hacer la limpieza con un diluyente industrial no lo único con lo único que lo podemos hacer es con limpiador 141b por el momento vuelvo a repetir es el único limpiador que está habilitado para sistemas de refrigeración entonces para aquellos que quieran ver cómo es el recipiente este que es una garrafa de gas reciclada para usarlo para suministrar limpiador a los sistemas de refrigeración por acá arriba les voy a dejar un enlace para que puedan ver el video de cómo es el armado de este apartito entonces tenemos el tubo de nitrógeno ya conectado y lo que vamos a hacer básicamente es introducir presión por la manguera amarilla al cilindro y del cilindro va a salir el 149 que ya está en el fondo del cilindro por este cañito y vamos a desconectar las mangueras azul y roja las vamos a dejar libres para que el limpiador vaya cayendo por cada una de ellas porque hacemos esta limpieza el manifold texto está diseñado para poder funcionar con una amplísima gama de refrigerantes pero la pregunta del millón que siempre me hacen es ariel pero vos decís que necesitamos tres manifold para trabajar y cómo hacemos con el manifold texto que si necesitamos tres uno para cada refrigerante o para cada tipo de aceite yo hago lo siguiente le hago una limpieza al cuerpo del manifold y a las mangueras cada vez que tengo que cambiar de tipo de aceite por ejemplo como lo mencionábamos al principio estuve haciendo un mantenimiento con un aire acondicionado un equipamiento con refrigerante 22 y quedaron residuos del aceite mineral dentro de las mangueras y del sistema entonces mañana mismo tengo que ir a hacer un servicio de un aire acondicionado con refrigerante 410 el cual lleva un aceite de tipo poliolester y para evitar esa contaminación cruzada le hago una limpieza al cuerpo del manifold y es lo que vamos a mostrar ahora y esto es lo que yo les recomiendo para evitar contaminación cruzada entre tipos de equipos y tipos de aceite hacer una limpieza al manifold antes de cambiar de equipamiento amigos recuerden recuerden para suscribirse en el botoncito donde dice suscribirse ya sea en el perfil mío de youtube o al pie de los vídeos simplemente apretando ya están suscriptos para estar al día y al tanto de los nuevos vídeos que vamos subiendo denle un clic a la campanita en la opción donde dice todas y de esta manera le está llegando todas las notificaciones para aquellos que están suscriptos y quieran ser miembros colaboradores del canal en la pestaña donde dice unirse le dan clic y se le despliega un menú recuerden que si adquieren una membresía van a estar también accediendo a un contenido extra que voy subiendo exclusivo solo para los miembros bien vamos a darle átomos con esto primero el manifold cerrado las dos vamos a tenerla cerrada porque vamos a hacer limpieza de a una vamos a abrir primero asegurarse que el regulador esté flojo vamos a abrir el cilindro de nitrógeno vamos a meter un poquito de presión muy poquito listo más que eso no vamos a abrir la manguera del lado de alta vemos como en el cilindro acá en el visor de líquido perdón ya empezó a verse un poquito de limpiador y en este caso yo sencillamente lo voy a dejar que caiga el limpiador abrimos listo muy poquito ahora la dejo ahí suelta para que caigan los restos del limpiador ahí en el piso repito el proceso con la azul listo cierro el tubo el tubo de nitrógeno y lo que quedó de presión dentro del sistema la voy a aprovechar para seguir limpiando así que voy a abrir un poquito la roja un poquito el azul y ahora voy a abrir la azul y la roja para que termine de salir la presión que hay dentro del cilindro y que me limpie bien todo el cuerpo del manifold y las mangueras entonces de esta manera ya tengo mis mangueras limpias para poder mañana ir a hacer un trabajo con otro tipo de aceite y evitar la contaminación cruzada que se produce cuando uno hace un servicio cuando uno hace un servicio les ha pasado y les va a pasar cuando uno conecta las mangueras y al luego sacarlas, retirarlas, sal y gas, refrigerante y aceite y ese aceite queda dentro de las mangueras de ahí también una recomendación que yo siempre les hago y es el no tener las mangueras colgando en el taller en este caso hoy si las voy a dejar colgando para que termine de caer los restos de limpiador que quedaron en las mangueras pero yo les recomiendo siempre tener los manifold las mangueras alojadas en la parte trasera en donde vienen especialmente un lugar, un alojamiento para colocar las mangueras en este caso fíjense ustedes, esto es como un dato curioso este manifold es para 410 pero yo le tuve que comprar un adaptador porque era de tan mala calidad el manifold que no me venía con el alojamiento para las mangueras de conexión 516 de los manifold de 410 entonces le tuve que comprar un adaptador para poder tener el lugar de alojamiento las otras no, las otras gracias a Dios me vinieron bastante bien pero bueno es una recomendación que yo les digo de tener los manifold siempre conectadas las mangueras en el cuerpo del manifold para evitar contaminaciones estimados amigos muchas gracias espero que estén bien comenten si les gustó el video para estar al día y al tanto de los nuevos videos que vamos subiendo denle a la campanita una vez que se suscriben de por ahí abajo y nos estamos viendo un abrazo grande y hasta pronto